Hola a todos. Gracias por dejar sus preguntas en el vídeo anterior. En este vídeo estaré respondiendo todas las preguntas que ustedes han dejado en el vídeo que he subido pidiendo sus preguntas, han sido muchas preguntas, gracias por dejarlas. Bueno dejando el relleno, es hora de que me conozcan más. Cosmi05 me dice, ¿Puedo ser la pregunta que salga en el segundo 42? Saludame pa. Bueno, intenté calcular para que salgas en el segundo 42, y si fuiste la pregunta del segundo 42. Un saludo para Cosmi y gracias por tu pregunta. Ayse me dice, pa cuando voice reveal que el locuendo me tiene hasta gusto. No sé excartamente cuando haré voice reveal, ya que necesitaría un micrófono para hacer que se oiga bien. Pero tengan por seguro que algún día se revelaré mi voz. Un saludo para Ayse y gracias por preguntar. Tiltela me dice, para cuando tu voz real y dejas de usar el locuendo, sigue así yo apuesto a que llegarás lejos. ¿Por qué el nombre de tu canal? ¿Quién fue el motivo para subir tu primer vídeo? Respuesta 1. Todavía no sé exactamente cuándo usaré mi voz real en lugar de usarlo cuendo, ya que necesitaría un micrófono. Respuesta 2. El nombre de mi canal se llama así porque es mi nombre de usuario de la mayoría de juegos que tengo y redes sociales. Respuesta 3. Bueno. Mi motivo para subir mi primer vídeo no fue nadie, ya que yo usaba este canal para subir lo que sea. Un saludo a Tim Tela y gracias por tus preguntas. El pibe del corazón roto me dice, ¿Eri gay? No, no soy gay, que te hace pensar que lo soy. Metal Sonic me dice, ¿Me das un abrazo? Toma tu abrazo. Metal Sonic me dice otra cosa. Si sabrías la respuesta a una pregunta universal, ¿Cuál sería esa pregunta? Uff, la pregunta si está algo difícil. Si supiera la respuesta a una pregunta universal, la pregunta sería, ¿Qué hora es? Y la respuesta sería, las 11, 12 pm. Scorpi BC Gaming y demás me dice, hola y felicidades por los 100 subs dos días después. Preguntas. ¿Pa cuando un collab? Onta el drag. Y ya xd. Gracias por las felicitaciones xd. Respuesta 1. Si te refieres a collab en Geometry Dash, no sé cuándo podamos hacer ya que no sé decorar. Y si te refieres a collab en Youtube, podemos hacerlo cuando quieras. Respuesta 2. Sigue vivo y hace poco acaba de subir un vídeo por si acaso. Un saludo a Scorpi y gracias por tus preguntas. Patata GD me dice, ¿Por qué eres tan gay? WTF, ¿Por qué me preguntan eso? ¿Qué les hace pensar que soy gay? Ninja Edwin 8 me dice, ¿Me saludas? Un saludo para ti y que sigas creciendo en Youtube. Gracias por tu pregunta xd. La llama fuerte me dice, ¿De qué país eres? Soy de México Rojo. O sea, Perú xd. Artemis 5282 me dice, ¿Cuántos años tienes? Buena pregunta, tengo 93 años. Un saludo a Artemis y gracias por tu pregunta. Cero Gámez me dice, ¿Y al Scorpi dónde lo conociste? Bueno, no me acuerdo exactamente cómo, ya que eso pasó hace años. Pero creo que lo conocí en Geometry Dash, y luego lo empecé a seguir en Youtube, y por último, lo encontré en Discord y hasta ahora somos amigos. Creo que fue así, y si me equivoco, Scorpi, tú puedes responder la pregunta en un comentario xd. Un saludo para Cero Gámez y gracias por tu pregunta. Walter GD me dice, ¿Cuál? Oal. Dragón 562 me dice, Piola. Héctor GD me dice, No se me ocurre nada. Bueno, si estás viendo este vídeo, te quiero decir que vuelvas a Youtube. Tinatoc08 me dice, ¿Por qué creaste tu canal? ¿Qué es lo que más te gusta de tu canal? ¿De tus vídeos? ¿Cuál es tu vídeo favorito? ¿Cuántos años tienes? Si no quieres no respondas. ¿Por qué elegiste ese icono? ¿Tu nombre tiene algún significado? ¿Harás un server de Discord tuyo? ¿Harás FazRVal algún día? Y si sí, ¿A los cuantos subs? ¿Cuál fue el objetivo con el canal? ¿Qué objetivo tienes ahorita con tu canal? Esas serían todas mis preguntas, creo que me pasé pero bueno xd. Wow, esas fueron muchas preguntas. Ahora las responderé. Respuesta 1. Lo creé porque quería subir las cosas que se me de la gana. Respuesta 2. Lo que más me gusta de mi canal es, el apoyo que ustedes dan a mis vídeos. Respuesta 3. De mis vídeos, mi favorito es este que ves en pantalla. Respuesta 4. Tengo 58 años. Respuesta 5. Si te refieres a este icono, lo elegí porque la primera vez que lo vi, me pareció épico, y lo voy usando durante años y no creo cambiármelo. Respuesta 6. Si, si lo tiene. Es la combinación de mis dos nombres reales. Respuesta 7. Si tengo pensado crearme un server de Discord. Respuesta 8. No creo revelar mi cara nunca. Respuesta 9. Mi primer objetivo fue superar los 100 suscriptores, y lo superamos, gracias. Respuesta 10. Mi objetivo actual es seguir creciendo en Youtube, y que ustedes estén satisfechos con los vídeos que haga. Un saludo para Binatoki y gracias por tus preguntas. Omar Youtube me dice. ¿De dónde eres? ¿Qué te motivó a subir vídeos? Te deseo lo mejor. Ánimo que tú puedes. Respuesta 1. Soy de Perú. Respuesta 2. Lo que me motivó a subir vídeos, fueron los suscriptores que se estaban suscribiendo. Gracias por los ánimos, también te deseo lo mejor y espero que sigas creciendo en Youtube. Saludos a Omar Youtube y gracias por tus preguntas. Y por último. Maui 1809 me dice. Felicidades por tus 100 subs. Mis preguntas. ¿Por qué comenzaste en Youtube? ¿Tu nombre? ¿Tu color favorito? ¿Tu animal favorito? ¿Tu youtuber favorito? ¿Tu contenido favorito? ¿Tu voz de locuendo favorita? ¿Tu eres gay? XD y ya, espero llegues más lejos mi pana, mis más grandes suertes para ti. Gracias por las felicitaciones. Respuesta 1. Comencé en Youtube porque quería subir cosas que me gusten. Respuesta 2. Tengo 4 años. Respuesta 3. Mi nombre no lo revelaré. Respuesta 4. Mi color favorito es el verde. Siempre ha sido así. Respuesta 5. Mi animal favorito son los gatos. De hecho, tengo 3 gatos como mascota. Respuesta 6. Es difícil escoger a un solo youtuber. Pero, mis youtubers favoritos son. Pepe el mago, original 151, ajota game house, zssj, tejak, señor boomerang y tanes y maquer. Bueno, ese último mencionado es más streamer que youtuber, pero los streams los hace en Youtube y otras plataformas. Respuesta 7. Mi contenido favorito en Youtube son los videojuegos. Respuesta 8. Mi voz de locuendo favorita es esta que estoy usando ahora, la más original de todas. Respuesta 9. No soy YXD. Gracias por desearme todas las suertes del mundo. Espero que tú también las tengas y que sigas creciendo en Youtube. Un saludo para Maui y gracias por tus preguntas. Bueno chicos. Estas han sido todas las preguntas del video. Gracias por dejar sus preguntas, por apoyarme en todo, por estar siempre ahí, sé que suena genérico pero, es la verdad. Uno no alcanza tal cantidad de seguidores por sí solo, uno necesita el apoyo de personas, para tener un gran logro como es este que acabo de lograr. Uno no es nada sin el apoyo de otras personas. Y una vez más muchas gracias. Gracias por ver el video.